Música Que jugar es de condenar Al lastimar tu pena Con su blanco barco Y calma La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Tanto que está como en el mundo ¿Se les ocurre que puede ser? El cabarache Bueno, sí Cabarache Pero yo le voy a preguntar a mi papá Si él quiere venir a cantar conmigo Nos emocionamos Nos miramos y choramos Yo no sé si vamos a poder Pero los hijos les están muy alegres Para que no queremos Si existe aquel no me filmó el pasaporte Estoy acá y estoy emocionadísimo De ver que después de tantos años Mi hija se convirtió realmente en un artista Mi papá Bueno, no lo dejo hablar más porque ya lloro yo Y no puedo O lloro o canto, ¿viste? Yo la voy a cantar Que el mundo Que el mundo Que será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Es siempre Amigo chorro Más que abrenos Contento Amigo chorro Amigo chorro Amigo chorro Amigo chorro Pero aunque si lo veis De su perfil De maldad insolente Ya no hay quien lo riega Y vino Revolta Se enfeje Y en un mismo Amigo chorro Todo Funciona Hoy resulta Que lo mismo Ser derecho Que traigo Ignorante Ignorante Señor chorro Y no hay quien lo está mal Todo es igual Lo de Mejor Lo de Un burro Que con gran profesor No hay aplazados Y es carajón Los ignorantes Los han violado Si uno dice No hay postura Y otro yo En su ambición Da lo mismo Que sea cura Colchonero Rey de bastos Caradura A un policía Igual que la vidriera Y respetuosa De los cambalaches Se ha visto la vida Y de venida Por un seable Sin remache De llorar la memoria Ahora esta parte Si que la saben todos Siglo XX Capalache Problemático y fértil A ver esta sigla El que no llora No va Y el que no va Dale No va Dale Que va Quédate en el horno Nos vamos a comprar No pienses más Sétate a un lado A quien le importa Si naciste honrado Si es lo mismo El que la mure Noche y día Como un buen Que el que vive De nosotros Que el que mata Que el que cura Vuestra buena Vivimos Revolta O ser Peque Y en un ritmo Lo adoro Todos Maloseados ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.